Hoy te vas donde el aire va Donde esconde el dolor su carga Con maldades y lástimas Y sus miedos te dominarán El delirio llegará al presente Aún persigo a los demás que ausentes Asesina la verdad y pretende Mirar con el ojo que nada no es Muchos son sin amarte y van Sin valor ensuciarte y van La traición es su arte y van El delirio llegará al presente Aún persigo a los demás que ausentes Asesina la verdad y pretende Mirar con el ojo que nada no es Un nuevo hombre que nada entiende y me consolida la mentira en un son de paz Pero solo sé que el amor es quien Nos oirá al pedirle calma Que los secretos mueren ya El delirio llegará al presente Aún persigo a los demás que ausentes Asesina la verdad y pretende Mirar con el ojo que nada no es Juntos Una sola verdad Juntos Nos da la libertad Juntos Luchando hasta el final Mirar con el ojo Ya lo sabes ¡Suscríbete al canal!